Estamos en tiempo del segmentazo. El doctor Rafael Marrero está desde su búnker a esta hora para analizar temas de interés tope para el pueblo de los Estados Unidos y hoy para el mundo entero. Vamos a hablar de algo grande. Doctor Marrero, bienvenido. Un abrazo. Muy buenas tardes, maestro. Bendiciones. Doctor, un juez en los Estados Unidos le ha dado luz verde a una histórica demanda antimonopolio, nada más y nada menos que contra Amazon. ¿Procede o no procede? Este es un tema cargado, maestro. Fíjese. Yo estaba analizando este tema porque por un lado es preocupante y puede enviar señales un poco confligidas, ¿no? En conflicto a nivel mundial. Miren, lo que ha sucedido aquí es que el juez John Shun ha autorizado a la Comisión Federal de Comercio, la Federal Trade Commission, a proceder con la demanda. Esto tiene un significado. Es que van a realmente... Esto está considerado un revés para Amazon tras meses de intento de desestimar los cargos, o el caso, mejor dicho. Lo que sucede con la demanda es lo siguiente, ¿no? Están la Federal Trade Commission de la administración Biden-Harris y los fiscales de 18 estados, incluyendo el territorio de Puerto Rico, están acusando a Amazon de utilizar su posición para inflar precios. Número uno. Número dos, sofocar la competencia. Estamos hablando... Están haciendo dos alegatos, dos alegaciones muy importantes. Es que están inflando precios y, segundo, están sofocando la competencia. Se presentó inicialmente en septiembre del 2023 como resultado de lo que ellos llaman una investigación exhaustiva. Ahora, el juicio está programado para julio del 2026, lo cual sugiere que esto va a ser un proceso legal bastante prolongado y, de hecho, Jeff Bezos y su organización han hecho un compromiso de que no se van a dejar. Lo han dicho alto y claro. No se van a dejar intimidar por el gobierno y que van a luchar contra viento y marea para que esto no se aplique. Se alega que Amazon, en este pliego de acusaciones, perdón, que Amazon impone unas tarifas que son excesivas a los suministradores y que creen un entorno realmente desfavorable para la competencia. O sea, están tratando realmente de... Están enfilando los cañones. No es tratando. Enfilando los cañones contra el vendedor retailer más grande del mundo y dentro de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de la tienda más grande del mundo. Amazon realmente tiene una presencia global dentro de lo que es el comercio electrónico y realmente es un generador de empleos a nivel global bastante de peso. Y el señor Jeff Bezos tampoco es exactamente del bando de Donald Trump. O sea, siempre ha sido más bien se ha inclinado hacia el Partido Demócrata, lo cual... O sea, toda su vida. Lo cual realmente nos envía una señal muy preocupante y es que vemos en este caso quizás lo que considero yo como economista la continuación de una política antiempresarial, si lo vemos dentro del contexto de lo que son los gravámenes adicionales que quiere imponer la administración Biden-Harris del 15% y sobre las ganancias no realizadas. Esto realmente es preocupante porque si se empieza a librar una batalla, una guerra, una batalla, una guerra en contra del sector corporativo, que es lo que vamos a tener, vamos a tener realmente una fuga de capitales y tercerización de empleos al tercer mundo fuera de las fronteras nacionales y esto va a llevar una... va a tener un efecto dominó porque, fíjese, Amazon no solamente es el que compra y vende, tiene proveedores minoritarios que le surten productos, tiene choferes que trabajan por cuenta propia que son contratistas independientes desde el punto de vista de logística. También hay compañías de veteranos, de mujeres, en fin. No es tan clara la cosa cuando están pintando a Amazon como el lobo feroz, como parte de los capitalistas malévolos del mundo. Esa es una narrativa con la cual hay que saber manejar y hay que saber controlarla porque se está creando un ambiente hostil a lo que son los sectores de inversión y de creación de empleos. Ahora, este lobo feroz ha acabado con malanga y el puesto de vianda. Esto es lo concreto. Lo que pasa es que Amazon le ha pasado por encima a todos por su marcada eficiencia. Claro, claro. Sin embargo, los consumidores normales de a pie perciben esto al revés, porque la gente en el boca a boca lo que te dice. ¿Por qué vas a pagar eso de esa manera si en Amazon te lo traen a la puerta de la casa y vale menos? Si puedes incluso devolverlo sin costo. Hay una orden que está dada por este juez que ha desestimado algunas reclamaciones hechas de cuatro estados. New Jersey, Pennsylvania, Oklahoma y Maryland. El resto, todo el mundo está metido en el mismo saco. ¿Qué consecuencias puede traer para la bolsa? Porque Amazon cotiza en nuestra bolsa de una manera que es un tanque de oxígeno para nuestra bolsa. Cuando nuestra bolsa se ha estado tambaleando por malos manejos, por malas decisiones, Amazon es de esas credenciales que saca la cara en función de la estabilidad. Acabar de esta manera con Amazon aplicándole la ley antimonopolio, ¿qué consecuencias traería para la bolsa de valores, doctor Marrero? Bueno, si esto lleva a destruir este supuesto monopolio, eso va a repercutir fuertemente en la bolsa porque la compañía va a tener que disolverse en varias unidades operativas. Eso va a traer como consecuencia pérdida de empleos. La situación que estaban manifestando anteriormente. Entonces el problema es, mira, aquí se está creando un problema serio con un clima antiempresarial y un clima de mayor injerencia por parte del Estado con el sector privado. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho, mucho cuidado. Porque mientras mayor injerencia se le dé al Estado sobre la vida del sector privado y de la vida de los ciudadanos, más nos vamos acercando a una tiranía. Esto hay que entenderlo. Esto está, hay que estudiar los preceptos expresados en el documento que deben regir las leyes de este país, que es la Constitución y en las actas federalistas. Y sobre esto hice un análisis reciente para un simposio en la Biblioteca de Westchester, donde hablé precisamente de este tema de las bases constitucionales que protegen el libre comercio entre Estados, etc. O sea, que hay que tener mucho cuidado porque una vez tú levantas ese velo, una vez tú transgredes esa línea, es muy difícil echar para atrás. Y eso va a tener repercusiones económicas serias a nivel del mercado bursátil. Y también entiéndase que hay una presión de diferentes actores. Hay que preguntarse realmente, maestro, ¿quién gana con la destrucción de Amazon? Que conste, yo tengo mis críticas de Jeff Bezos, no comparto su filosofía política, estoy en contra de muchas de las cosas que él hace a nivel, porque tiende hasta a ser hasta guoquista, ¿no? Y yo estoy en contra de esas manifestaciones sociales. Ahora bien, tengo que pensar como norteamericano, como patriota, como amante de mi país, y tengo que defender la empresa y el mercado libre. Y creo que esto constituye un acto grosero, bastante altanero, por parte de la administración Biden-Harris. La misma administración que, por cierto, nos impuso el mandato legislativo de la energía verde que ahora ha llevado a empresas como Ford a perder, como usted sabe muy bien, casi 45 mil dólares por auto por el mandato este de vehículos eléctricos, que ha sido un fracaso. Cuando el Estado interviene y no deja que los consumidores mismos sean quienes voten con sus dólares a quien van a apoyar en el mercado, esas son las consecuencias de las políticas centralizadas. Y eso es parte de lo que se llama socialismo. Cuando el Estado controla la producción y le dice al sector privado, puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro, y debes cobrar tanto por tu producto. ¿Qué saben ellos si ni siquiera pueden balancear un presupuesto del gobierno de los Estados Unidos? Mucho menos administrar la empresa de ventas en línea más grande del mundo. Bueno, esto se llama clima socialista. El comunismo persigue al exitoso porque le molesta que el exitoso no sea el gobierno. Esto es así. Mi esperanza está en que quizás ahora que le pisan el callo a Besos se dé cuenta de lo que nosotros estamos hablando. Porque al final del día él habría ayudado a financiar a quienes quieren deshacerlo. Así de sencillo. Así es. Así de sencillo. Gracias al doctor Rafael Marrero por su tiempo de segmentazo exclusivo aquí y solo aquí. Compartiendo toda esta valiosa información que, como siempre digo, nos ocupa, nos afecta y verdaderamente nos interesa. Un abrazo doctor. Hasta un próximo encuentro. Bendiciones.